Ahora vemos una dinámica distinta, porque este enfoque hacia las operaciones financieras también quita la posibilidad de que el crimen organizado tenga conexiones con las autoridades. Sí, y también finalmente les entorpece la propia actividad, que incluye también la capacidad de captar más personas que ingresen a su sistema delincuencial. En realidad, me parece que es integral. ¿En qué sentido? Uno, en que, bueno, la idea es generar empleos remunerados, dados de alta en el IMSS, en todo el país, digamos, esa es la idea. La otra idea es generar programas sociales para las poblaciones vulnerables tengan la posibilidad de generarse una condición digna de vida. Eso. Y por otro lado, pues el combate a el trasiego de droga mediante el combate a la corrupción. Y el otro es precisamente la otra arista, es el interceptar los flujos de dinero que alimentan estas actividades criminales. Y también, porque esa es la otra, no es cierto que no haya una política de detención a las personas que en flagrancia las encuentran, pues, portando armas, trasegando drogas, etcétera, porque también eso creo que debe de tener. Claro, nadie ha dicho que si hay un tipo de personas cometiendo delitos, no se les va a detener. Es decir, hay quienes, decíamos en esta campaña, pues, a veces superficial, dicen que prácticamente que cuando se ven a los narcotraficantes van y se les dan abrazos, ¿no? No, o sea, en realidad es de que no hay ya como punta de lanza el ir a matarlos, ir a detenerlos, cuando hay que recordarlo. Pues, había lo que Calderón, de manera cínica, llamó daños colaterales, que eran vidas de personas inocentes. Así es. Sosimo, esta investigación sobre el trabajo de la inteligencia financiera supongo que tendrá continuidad en la medida en la que, pues, vayamos viendo cómo se procesa. Y quiero preguntarte, ¿cuál crees que ha sido el papel de la Fiscalía General de la República si este trabajo de inteligencia se ve correspondido con un buen trabajo de judicialización de los casos y una consignación eficiente, un trabajo eficiente en materia ministerial? Mira, yo la verdad creo que falta también mucho ahí. Falta, de hecho, más que en la propia unidad de inteligencia financiera. Creo que había un rezago muy importante de, pues, de carpetas que se tendrían que judicializar y no solamente en el ámbito de lo que proviene de la unidad de inteligencia financiera. Si hemos visto también una constante de otros ámbitos, pues, también que competen investigar a la Fiscalía General de la República, me parece que, pues, hay un rezago muy, muy importante. Claro que no está tan sencillo levantar lo que fue la Procuraduría General de la República, porque con eso es con lo que tienes que trabajar. Entonces, no es así de que digas, bueno, pues, toda la responsabilidad es del propio titular, por supuesto que tiene su propia responsabilidad, pero también hay que entender que, pues, no puede decir y cambiamos a todo, a todo el personal que había por nuevos, además de donde los traemos. No, en realidad sigue trabajando con estructuras que se resisten al interior de la propia, hoy, Fiscalía General de la República, pues, a cambiarse el modo de operación. Entonces, yo creo que sí hay un rezago importante ahí en la Fiscalía. ¿Crees que este rezago también tenga que ver con el cúmulo de expedientes que hay? Seis mil cuentas congeladas o por ahí, pues, es un universo de investigación. Eso es como que requeriría de un verdadero ejército de especialistas que supongo que no hay a ese nivel y de esa magnitud en un país donde prácticamente todos los días estamos recibiendo noticias de esa índole, ¿no? Sí, y además de que, pues, no sería tampoco la única, el único sector que tendría que atender la propia Fiscalía General de la República. O sea, en efecto, hay un rezago, de hecho, en todo, de hecho, en temas incluso torales, digamos, tan solo del 43 o otros asuntos donde también hemos visto a la Fiscalía, pues, muy, muy lenta. De hecho, se le ha acusado de eso también a la actual Fiscalía General de la República de una gran lentitud en muchos asuntos que demandarían por la importancia mayor celeridad. Creo que sí, tendría que haber una revisión interna y también una propuesta de reforma de la propia Fiscalía General de la República, porque me parece que hay recursos tanto humanos, pero sobre todo materiales que ahí están, recursos públicos, que obviamente un presupuesto público asegurado que tiene. Pero me parece, por ejemplo, Luis Guillermo, si es que dicen que les faltan personal con determinadas características, pues, también que lo salgan a decir. Es decir, necesitamos que la propia Fiscalía, pues, tenga un papel más importante que le está demandando la propia sociedad, porque nada más y nada menos que ellos son los que, por los que pasan las, los clamores de justicia de todo el país. Y si ellos, pues, son los que tendrían que atender más con mayor celeridad.